Hola gente de la comunidad Hoy vamos a hacer un hardset o restablecimiento general En un teléfono marca Lanix El modelo es el U-210 Es de tipo sencillo, es de tecladito Para hacerlo o dejarlo a valores predeterminados Vamos a irnos a menú Enseguida nos vamos a desplazar hacia la derecha Bajamos hacia abajo A una opción que se llama ajustes Y vamos a tocar en el centro del Justin O de la bolita o bien podemos oprimir este botón Lado izquierdo que se llama aceptar Una vez ahí vamos a bajar hasta la opción número 5 Que se llama restablecer valores Y damos aquí a aceptar Pero aquí nos pide un código Aquí vamos a ingresar o a ponerle cuatro ceros Uno, dos, tres, cuatro Cuatro ceros Y le damos a aceptar Y aquí nos saldrá este mensaje Que todo nuestro teléfono se va a restablecer Y si le damos en sí Nuestro teléfono se va a apagar Y se va a restablecer completamente La información se va a borrar Si tienen cosas importantes Es necesario que hagan un respaldo de sus contactos Antes de hacer estos métodos Ya que se borrará todo Bueno gente, si les fue de utilidad Mi video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!